Venga Mario, el hombre, Mario Guerrero, fresco como una lechuga, opción 12, listo como un repollo Cámbienle la letra, a él le tocó cambiarle la letra amiga mía ¿Ya? ¿Ya? Su concepto para cambiar la letra es, si no me quieres me da risa Si no me quieres me da risa Esta sección es muy difícil para los cantantes, ellos tienen que cambiar la letra, luego el jurado evalúa Me dijo que se llamaba usted Fernanda Fernanda Le vamos a cortar Rafa Chico, aprete off, gracias Fernandita Si no me, ¿qué? Si no me quieres me da risa Si no me quieres me da risa, aquí está Mario Guerrero Opción 12 Con las palmas arriba, a ver Hace tiempo que yo busco un amor que me quieras y tú me haces muy sufrir Yo quiero ser un soltero, quiero tener libertad y poder yo cantar Si no me quieres me da risa Yo no sé qué hacer sin tu amor Me da mucha risa el no tenerte Porque sin tu amor, soy feliz Porque sin tu amor, soy feliz A ver, las palmas arriba, eso Y bailando, y bailando, y bailando conmigo Son, 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 son Me da risa, me da mucha risa El no tenerte aquí conmigo Me da mucha risa, me da mucha risa El no tenerte aquí conmigo No, 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 no Arriba, 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 arriba Me da mucha risa el no tenerte aquí conmigo Eso, Mario Sam Mario Guerrero Opción 12 Venga para acá Mario Guerrero Ya vamos a tener tiempo durante el programa para que usted me, me, me explique esto Que ayer me dijo que era otra cosa Photoshop No, si no es Photoshop No Esto es real Esto apareció hoy día en TVgrama Photoshop Si señor, si señor Y ayer celebraron el cumpleaños hasta tarde Ah Observe por favor Si No me venga con cosas No, es un engaño, es un truco No, 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 no hay truco, no hay nada De que estamos hablando Además tenemos un video que corrobora lo mismo Ah Si señor Viene con todo Si, viene con todo Ya, ok Ya lo vamos a mostrar eso No, 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 no Ahí les vamos a contar más adelante tranquilidad Don René Naranjo Don René Naranjo Don René Naranjo Buenas tardes Rafa Buenas tardes Público, público Público presente en el estudio En la televisión nacional de Chile ¿Qué le pareció la improvisación de Mario Guerrero? Me pareció que cada vez nos vamos acercando más a este concepto del artista integral que hemos estado hablando. Y creo que por el número que hizo Mario, por ahí va la cosa. O sea, más allá de las dificultades que pone esta sección, me encantó y te felicito por tu desplante, tu capacidad de entusiasmar al público, tu comportamiento con la cámara, tu capacidad para llevar ahí el ritmo, la melodía y jugártela súper bien. No solamente entusiasmo al público, entusiasmo a la gimera. ¿Se entusiasmo a la gimera? Mario Guerrero. ¿Se entusiasmo a la gimera? Vamos, Janeth Coluán. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, querido público. Buenas tardes. Oye, a lo mejor lo de Mario con la gimera es el personaje. Ah, de veras, como Patricio Garcés que tiene un personaje para tomar del brazo a Chabna Lobos. Y Juan David. Y Juan David también, asume un personaje para pololear con Paulina, también. Me pareció muy bien, Mario, concuerdo con todo lo que dijo René, solo que se te descontroló el vibrato, no sé por qué. Sí, está pendiente de bailar, de animar a la gente. Eso, es peso. Está muy bien, pero el detalle. ¿Qué opina don Jaime Coloma? Jaime Coloma. Bienvenido a Rojo, Jaime. El público lo estaba esperando. ¡Tú sabes, a mí me da otra cosa! ¡Mario Guerrero! A Coloma le gritan, mijito rico. Labios de rubí. Ya me gusta. Sube la temperatura. Coincido, coincido. Coincide. Aquí está con nosotros, ella, Amaya Forch. Amaya Forch. Muy buenas tardes. Bravo, dice el camarógrafo. ¿Algo que decir? Nada, está todo dicho. También está con nosotros el maestro Edgardo Hartley. Edgardo Hartley. Todo el jurado ha evaluado la presentación de Mario Guerrero. Dígame, don Edgardo. A mí no me quedó muy claro, Mario, por qué te daba risa. Te escuché repetir muchas veces, me da risa, me da risa, me da risa. Se supone que es, si no me quieres, me da risa. Si no me quieres, me da risa. Me da risa, me da risa. Si no estás conmigo, me da risa. Es lo mismo. Aquí está la razón. No, lo que pasa es que... Le da con eso. ¿El Photoshop? Eso te tenía un poquito alejado. No, fue solamente eso, ¿me entiendes? Porque todo el concepto en general. Si no me quieres, me da risa. Eso es por qué me da risa. Eso es lo que yo no capté muy bien. Bueno, yo tampoco lo capté. Señor, después vamos a hablar con usted. Además tenemos un video donde... ¿Un video? ¿Dónde está esto mismo?